Estas son las noticias de la semana. Becas en tecnología espacial. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales ofrece becas para cursar tres nuevas carreras de posgrado relacionadas a los proyectos y misiones satelitales del Plan Espacial Nacional. Nueva estufa de bajo costo y alto rendimiento. La Facultad de Arquitectura de la UBA, con el CONICET y el INTI, desarrollaron la Estufa Social Argentina de Alto Rendimiento. El manual para autoconstruirla está en internet y puede fabricarse con adobe u otros materiales que pueden obtenerse en cualquier geografía y clima. Nueva posibilidad de cultivo en tierras alitrosas. Con restos de hojas de pino y eucalipto, estudiantes de la Carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollaron un nuevo surco de cultivo capaz de favorecer la nutrición de las plantas. Productores de seda reciben asistencia técnica. El laboratorio de seda del INTI asesora en el proceso de extracción de la sericina, proteína presente en el capullo, con propiedades cosméticas y medicinales. En la Argentina, la producción de seda se concentra en poco más de 300 pequeños productores localizados a lo largo del país.